Música Música Un suspiro de mi pecho a ti, la espada de mi mayor cariño Por el pelador que te tengo aquí, te sigo en el de tu nido Y yo pidiéndote yo a decir como unirme de mi corazón Y ya se muere de la mullera, me conmigo, me conmigo, me conmigo, me conmigo, me conmigo Música 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 Yo quiero que escuches mi imagen de gamba que me matadora como una ventana que me ha llevado Yo quiero que escuches mi imagen de gamba que me matadora como una ventana que me ha llevado Yo quiero que escuches mi imagen de gamba que me matadora como una ventana que me ha llevado Y yo quiero que escuches mi imagen de gamba que me matadora como una ventana que me engineeron Muchas gracias por las puertas abiertas a todos mis hermanos peruanos A mí, yo soy muy contenta de poder celebrar en esta parte Con todos ustedes, mis compatriotas, mis hermanos chilenos Mis hermanos venezolanos en el Estamparal Representados en México, Chile y León Mis hermanos colombianos de todos los países romanos Música O mi dulce bien me siento morir Porque el joel y el rué me acordaba en la historia A decenter tanta ansfera de amor, Dios te amo Quizás los días murieras de mí, quizás los días murieras de mí Que no te deshacéramos de mí, quizás los días murieras de mi Dios tequila,ontéramos de mí Tu nombre tequila,ontéramos de mí Que te haya gustado como una aventura de este matadorichtlichmajv de mi amor y quiero que escuche Tinte noticias, Tinte noticias, ¿ göz? ¿ Ojif Cannes?